Porque no todas las personas son iguales, no todos los colchones son iguales. Por eso, cuando usted llega a mi colchón, le recibimos con un asesoramiento totalmente personalizado. Nos adaptamos a su peso, altura, posibles dolencias, sensaciones... Con todas las opciones en modelos, marcas y precios. En definitiva, nos aseguramos de que usted compra lo que realmente necesita para su descanso. Elige a los especialistas del descanso. Elige mi colchón. Elige.